Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable.com en Bangkok, Tailandia, en un templo muy lindo. Estoy recorriendo y acá encontré un lugar con poca gente. Es bien silencioso, me gusta la luz. Así que, bueno, quiero aprovechar para mandarte el mensaje de que siempre tenés que pensar en sistemas, en sistemas, en cómo sistematizar tu empresa, cómo lograr que no sea necesaria tu presencia para poder hacer un viaje, para poder dedicarte a un nuevo proyecto, para poder fundar una nueva empresa, para poder tener más tiempo con tu familia. Entonces, es muy importante que hagas esos sistemas. Esos sistemas que van a permitir que una persona nueva, un nuevo colaborador, pueda incorporarse a la empresa y al poco de tiempo, estar trabajando y siguiendo las normas que identifican, que dan identidad a tu empresa. Así que, es importante que pienses permanentemente. No en cómo puedo resolver una cosa, sino en cómo puedo generar un sistema que me permita resolver, que permita a mis colaboradores, sin mi presencia o con quizá una mínima consulta, cómo pueden ellos resolver situaciones similares en el futuro sin que yo esté presente. Esos son los sistemas y eso y las marcas son lo que hacen valiosa a una empresa. Fíjate que cuando una empresa se valora, siempre se valora con cuánto facturaría esta empresa si vos no estuvieras a cargo. Porque es lo que piensa el inversor, es lo que piensa el inversor cuando va a comprar una empresa. Dice, esta empresa sin esta persona, sin el dueño, sin el que conoce el oficio, sin esta persona que es la que tiene la llave de la empresa. ¿Funciona? ¿Puede llegar a funcionar? Si la respuesta es no, ya sabés que tu empresa va a morir con vos, no sólo que va a morir en tus manos, sino que va a morir el día que vos te retires. Y además que te va a obligar a ir todos los días a tu negocio o prácticamente todos los días a tu negocio para que las cosas funcionen adecuadamente. Y creo que como empresario es lo que uno no quiere. Entonces, si vos, lo que vos querés es poder delegar las distintas actividades y responsabilidades y que las cosas funcionen realmente bien en tu empresa, tenés que pensar en hacer un manual, en hacer un manual y tener un sistema. Que cada cosa se resuelva de una manera diferente. Y para eso, una de las cosas que tenés que hacer, además de hacer los sistemas, es decidir en qué sos competitivo. Porque si vas a estar queriendo agarrar todo lo que viene, o sea, como ese tipo que sale a pescar y saca pescados y también saca una bota y entonces dice, me pongo una zapatería porque tengo una bota. Y después el día de mañana saca, no sé, una lata de gaseosa y quiere comprar un kiosco. Entonces, no. Hay que saber descartar posibilidades de negocio, propuestas y requerimientos de gente que quizá no está dentro de lo que es el objetivo, la actividad principal de la empresa y enfocarse en sistematizar lo que realmente está en el objetivo principal de la empresa y eso nos va a permitir crecer y sistematizar sin complicarnos la vida. Bueno, te dejo. Soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com desde Bangkok, Tailandia y para más información sobre gestión empresarial de pequeñas y medianas empresas podés ingresar a www.gestionempresarialrentable.com y ahí vas a ver muchísima información, datos, artículos interesantes, videos y seguramente te va a servir para alcanzar tu objetivo de tener una independencia financiera y ser un verdadero empresario y no un autoempleado. ¡Chao!